Esto es Palabra en Vos, soy el Padre Pablo Coimbra. Meditaremos el Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículo 13 al 22. Hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que cierran a los hombres el reino de los cielos. Ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que quisieran. Hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que recorren mar y tierra para conseguir un prosélito. Y cuando lo han conseguido, lo hacen dos veces más digno de la ajena que ustedes. Hay de ustedes, guías ciegos, que dicen, si se jura por el santuario, el juramento no vale. Pero si se jura por el oro del santuario, entonces sí vale. Insensatos y ciegos, ¿qué es más importante, el oro o el santuario que hace sagrado el oro? Ustedes dicen también, si se jura por el altar, el juramento no vale. Pero vale si se jura por la ofrenda que está sobre el altar. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que hace sagrada esa ofrenda? Ahora bien, jurar por el altar es jurar por él y por todo lo que está sobre él. Jurar por el santuario es jurar por él y por aquel que lo habita. Jurar por el cielo es jurar por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Por tres veces Jesús dice en el Evangelio de hoy, hay de ustedes, en referencia a los escribas y fariseos, a los que tratas de hipócritas. Es que estos se muestran en las apariencias estrictos cumplidores de la ley. Pero en realidad Jesús mismo se lo dirá en su propia cara. Ustedes ponen cargas sobre el pueblo que no son capaces de soportar siquiera con la punta de su dedo. Estos han vaciado de contenido la ley. Son simplemente una cáscara que se muestran piadosos buscando el aplauso de la gente, mirando a los demás para ver si los ponderan. Pero en realidad no cumplen con el espíritu que la ley tiene. La ley que Dios nos da tiene el propósito de facilitarnos el camino para amar. Si no amamos, entonces no estamos cumpliendo la ley de Dios. Dios, por más que en apariencia, como hacían los fariseos, la cumplían en cuanto a sus ritos, a sus abluciones, porque eran pura apariencia. Pero habían vaciado, habían secado, habían muerto a la ley de Dios. Habían matado a la ley de Dios. Y Jesús lo dirá con claridad, yo no he venido a cambiar ni un punto ni una coma de esa ley, sino que la ha venido a llevar a su plenitud, a darle cumplimiento. Y nos dirá el Señor que la ley más grande es la del amor. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Y de esa ley que refiere al amor de Dios y al amor a los hermanos, depende la interpretación de toda la ley y los profetas. Si no amamos, no cumplimos la ley de Dios. Y esta pasa a ser más bien una ley de pecado, como denunciaba el apóstol Pablo. Que seamos fieles, cumplidores de la ley de Dios, que no es otra que la ley del amor. Que no caigamos nosotros hoy en el fariseísmo, del que no estamos exentos. Muchas veces vivimos esa hipocresía, vivimos esa incoherencia entre nuestra fe y lo que hacemos. Que el Señor nos haga coherente, que nos dé la fuerza, el coraje, la valentía, la osadía de poder ser dignos hijos de Él. Que el Señor los bendiga. El que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Luz y tinieblas En un instante se paró Tu gran amor Hiciste el mar y el cielo Y todo lo que habita en ellos solo Por amor Y se cumplió tu sueño Soplando tu aliento solo Por tu gran amor Tú cuidarás de mí Tú guiarás mis pasos Mi refugio es tu presencia que no tiene descanso Mi refugio es tu presencia que no tiene descanso Y en la inmensidad de tu creación Elegiste mi pequeña Señor Contigo quiero estar Por la eternidad Por la eternidad A la sombra de tu majestad Porque tú cuidarás de mí Tú guiarás mis pasos Mi refugio es tu presencia que no tiene descanso Tú cuidarás de mí Tú guiarás mis pasos Mi refugio es tu presencia que no tiene descanso Me rindo a ti Me rindo a tu presencia Me rindo a tu poder Me rindo a tu bondad Me rindo a ti Me rindo a ti Me rindo a tu presencia Me rindo a tu poder Me rindo a tu bondad Porque tú cuidarás de mí Porque tú cuidarás de mí Tú guiarás mis pasos Mi refugio es tu presencia que no tiene descanso Tú cuidarás de mí Tú guiarás mis pasos Mi refugio es tu presencia que no tiene descanso Mi refugio es tu presencia que no tiene descanso Tú guiarás mis pasos Tú guiarás mis pasos Mi refugio es tu presencia que no tiene descanso Tú guiarás mis pasos